Si una gota no es el mar Si te callas por no hablar Si comprendes por verdad Si cuestionas por pensar Si recibes por quedas Si me abrazas por no hablar Si me escuchas a callar Ya no preguntes nada más Todo lo que buscas aquí está En mi mano, en tu mirar En nuestras sombras al caminar En ese aroma de nuestro mar En esos ojos que siempre buscan mar Oh, magia en la esquina de rodinar Si te llega dando más Si me esperas por qué vas Si me observas al mirar Si nos vamos a cantar Si aún extrañas extrañar Si el amor es de verdad Si la luz con el día va Oh, no preguntes nada más Todo lo que buscas aquí está No preguntes nada más En el tiempo de tu mirar En nuestras sombras al caminar En ese aroma de nuestro mar En esos ojos que siempre buscan más Oh, maquia en la esquina de ruavidad Todo lo que buscas, todo lo que buscas Todo lo que buscas, aquí está Todo lo que buscas, todo lo que buscas Todo lo que buscas, aquí está Si sonríes al dejar Si no escribes por rimar Si lo compras sin probar Si una bola solo va Si no pasas sin marcar Si es sorrisas, respirar Si no la dejas al mirar Oh, no enfrentas sin desear Todo lo que buscas, aquí está Oh, en mi mano Todo lo que buscas, aquí está Es todo lo que buscas En tu sombra, en tu mirar Todo lo que buscas, aquí está En mi mano, en tu mirar En nuestras sombras al caminar En ese aroma de nuestro mar En esos ojos que siempre buscan más Oh, maquia en la esquina de ruavidad Todo lo que buscas Todo lo que buscas Todo lo que buscas